Frío Mortal, en Condado de Egon, Relatos de Policías, Episodio 2 En un lugar olvidado por el tiempo, en el corazón del Condado de Egon, un hombre enfrentará fríos más oscuros y los secretos más profundos. Una noche, en una encrucijada entre la vida y la muerte, hará un descubrimiento que lo cambiará para siempre. Perseguido por la obsesión y guiado por la necesidad de la verdad, se enfrentará en un mundo donde la realidad y el horror convergen. En el invierno más mostífero, y en el lugar donde las sombras esconden más de lo que revelan. Prepárate para un relato cautivador de enigmas gélidos y obsesiones mortales. Frío Mortal, en Condado de Egon, La búsqueda de la verdad trasciende la realidad. A continuación. En el gélido condado de Egon, el agente Adam Reynolds patrulla solitarias carreteras en un invierno implacable. Una noche descubre un camión con luces parpadeantes y en su interior yacen figuras humanoides congeladas y deformes. Una visión de horror indescribible. Este descubrimiento oscuro marca a Reynolds, quien obsesionado, busca la verdad tras el macabro enigma. A medida que desentraña secretos aterradores, enfrenta terrores inimaginables, mientras los límites entre la realidad y lo sobrenatural se dedibujan totalmente. En este encuentro frío mortal y de secretos aterradores, Reynolds se adentra en la búsqueda que cambiará su destino y dejará una huella imborrable. El agente de policía, el agente Adam Reynolds, tenía una reputación en el condado de Egon. Se ganó su respeto por patrullar las carreteras heladas durante las noches más frías del invierno. Pero el invierno de 1983 trajo una oscuridad aún más profunda y temperaturas que desafiaban el sentido común. Una noche, mientras la radio local emitía melodías suaves y el viento hulalaba a través de los árboles desnudos, el agente Reynolds conducía su patrulla con los ojos fijos en la carretera resbaladiza. La nevada había dejado el mundo en un estado de hielo y de silencio total, creando una atmósfera siniestra que le ponía los pelos de punta. En una de esas noches heladas, las luces de Reynolds se encontraron con algo que no esperaba. Un camión estacionado al borde de la carretera. Parpadeantes y tenues, las luces del camión arrojaban una luz perturbadora sobre la nieve que lo rodeaba. El corazón del reino latió con expectación y ansiedad, mientras se acercaba con cautela al camión. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, su aliento se detuvo. Las puertas del contenedor del camión estaban totalmente abiertas, revelando una escena de pesadilla. Figuras humanoides, congeladas y distorsionadas, estaban apiladas en su interior, como si hubieran sufrido una agonía inimaginable antes de la muerte. Cada uno parecía atrapado en una expresión de dolor y terror eterno. Un escalofrío recorrió su espila dorsal, mientras intentaba comprender lo que veía. El aire alrededor del camión parecía cargado de una energía oscura y opresiva. Reynolds sintió una mezcla de horror y curiosidad, preguntándose quiénes eran esas figuras y cómo habían llegado ahí. Reynolds rápidamente tomó su radio y llamó a la comisaría, contó lo que había encontrado y esperó una respuesta. Pero lo que escuchó lo dejó perpleno. Le informaron que las figuras congeladas en el camión eran en realidad muñecos y que había que alejarse del lugar de inmediato. La respuesta desconcertante dejó al agente Reynolds sintiéndose más intranquilo que nunca. Decidió alejarse, pero la curiosidad lo impulsó a regresar unas horas después. Sin embargo, cuando volvió al lugar, el camión había desaparecido. En su lugar, se encontró con agentes de la Guardia Nacional que bloqueaban totalmente el área y le ordenaron a Reynolds que se retirara, que se fuera. El misterio parecía haber crecido aún más profundo. El incidente marcó a Reynolds de por vida. A pesar de su retiro años después del cuerpo policial, el horror de aquella noche nunca lo abandonó. Cambió su nombre y se mudó lejos del condado de Egon, tratando de escapar quizás del pasado. Pero la curiosidad y la obsesión lo consumieron. Investigó en secreto, buscando pistas sobre la verdad detrás de las figuras congeladas en aquel camión aquella noche fría. Años más tarde, en su búsqueda incansable, el agente Reynolds descubrió documentos ocultos que revelaron la verdadera naturaleza de las figuras. Eran víctimas de un experimento macabro llevado a cabo por una organización secreta en la región. Las figuras eran personas reales, sometidas a horrores y vejámenes indescriptibles en busca de algún oscuro objetivo. Con la verdad finalmente descubierto, Reynolds compartió la historia con el mundo. Su determinación de exponer la verdad lo convirtió en un ícono en la lucha contra la corrupción y el secreto. Aunque su vida cambió para siempre, encontró un propósito de dar voz a las víctimas y asegurarse de que los horrores que presenció nunca fueran olvidados. Así, el relato de aquella noche helada en el condado de Egon, perduró en la memoria colectiva, recordando a todos que en las sombras y el frío pueden ocultarse secretos aterradores. Y si alguna vez te encuentras con un camión en la carretera solitaria, recuerda las lecciones aprendidas del agente Adam Reynolds. Piénsalo dos veces antes de adentrarse en lo desconocido. En el condado de Egon, donde el frío y la oscuridad esconden secretos insondables, el agente Reynolds se sumergió en un abismo de misterio. A medida que luchaba por desentrañar los horrores ocultos, descubrió que la obsesión por la verdad lo llevaba a un terreno donde los límites de la realidad y la pesadilla se le dibujaban por completo. Frío mortal en condado de Egon, es un recordatorio inquietante de que el enigma puede ser más aterrador en cualquier respuesta y que la oscuridad puede desatar horrores indescriptibles en las sombras más profundas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!